bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en esta ocasión vamos a publicar base de datos en un servidor remoto muy bien necesitamos primero ubicar el proyecto en esta ocasión el proyecto lo tengo por aquí htdocs vamos a tener que convertirlo en formato zip clic derecho aquí yo tengo todo mi proyecto enviar a carpeta comprimida zip listo aquí está mi proyecto segundo tengo que lo guiar me hostinger ya estoy logrando el hostinger y ese es el servidor remoto que voy a utilizar y voy a ir donde dice archivos administrador de archivos 2 le das un clic esperas que cargue un momento con un poquito de paciencia ojalá que no se haya deslogueado esperamos que no aquí está voy donde dice public html y seguidamente como tengo todo el proyecto en formato zip voy a darle un clic aquí a la derecha zip donde está un lot voy a cambiarle el idioma inglés no puedo cambiar el idioma bueno no hay problema vamos a darle un clic aquí en un global más fácil y aquí a la derecha selecciono el archivo en formato zip voy a la unidad c aquí htdocs y busco mi carpeta comprimida abrir seguidamente le doy un clic en check y otro clic por si acaso y regreso bueno entonces aquí tengo mi proyecto descomprimido voy a verificar si efectivamente el proyecto está en línea voy a abrir aquí copiar o clic derecho ir a y aquí aparece mi proyecto pero necesitamos sacarlo fuera hay que mover todo el contenido le doy un clic dentro de la carpeta selecciono todos los archivos porque en realidad eso es lo que me interesa selecciono 1 2 3 4 5 y voy a darle clic en mover seguidamente voy a darle un clic aquí se borró toda esta carpeta ese nombre llamado web y voy a darle clic en set al y ya está clic en el check y voy a darle un clic aquí en la parte de retornar voy a actualizar mi proyecto y voy a verificar si efectivamente se encuentra todo aquí está mi proyecto ya publicado en línea un clic en ingresar si está el requite funcionando pero falta aquí configurar nuestra base de datos para que funcione todo correcto me voy aquí donde está mi tablero y voy a ir donde me dice en base base de datos vamos a crear nuestra base de datos en la base de datos tenemos que darle ciertos nombres el nombre del usuario en este caso le voy a dar el nombre no sé el que se me ocurra a ver de cinco términos de preferencia a ver gato gato puede ser a ver gato si puede ser puede ser vamos a gatos le vamos a poner gatos pero en minúscula listo el usuario aquí también gatos en minúscula la contraseña es la que ustedes quieran voy a colocarle cualquier contraseña que sea simple de recordar porque esto es un proyecto simple claro en un nuevo remoto este sería bueno con el equipo en general no se voy a colocar de aquí el proyecto listo ojalá que no me olvide aquí listo crear cuando colocamos crear aquí en la parte inferior me aparece la base de datos el usuario y el hosting estos datos me van a permitir acceder al servidor remoto pero necesitamos cambiarlo esto donde aquí vamos a el proyecto que acabo de subir aquí voy a irme donde dice conexión conexión abro conexión en línea bueno lo estoy cargando voy a donde dice editar view vamos a hacer que parece en view aquí en la parte de la derecha vemos que aquí está el el digamos lo que podemos visualizar podemos editar no se puede editar bueno vamos a darle en la opción editar lo que pasó aquí bueno voy a actualizar de nuevo voy a irme a base de datos donde está base de datos aquí está base de datos pero necesito editar el proyecto eso se hace se realiza aquí en archivos esperemos que cargue voy a public voy a conexión editar pueden hacerlo en sublime y subirlo a nuevo pero también se puede hacer en línea aquí tengo el host entonces en la base de datos me da el host donde está el host aquí está host host mysql copio todo esto copiar copiar y voy aquí a esas pistas voy a colocar el costado host borro localhost y voy a pegar el nuevo host el usuario aquí está user aquí está el usuario user usuario mysql copiar y aquí en user lo voy a borrar y pegar el otro listo siempre entre comillas y un punto coma al final el password el password puse creo que fue proyecto 1 2 3 y la base de datos aquí está base de datos mysql copiar y lo voy a pegar aquí el nombre de la base de datos aunque esto proyecto 3 a ver la base de datos ya vamos a cambiar esta base de datos se llama todo esto copiar pegar listo ya tienes una base de datos clic en guardar clic en el disquete ya guardo supongo que guardo dice aquí eh guardado perfecto entonces voy a retornar aquí le voy a dar un clic bueno esta es la base de datos creada voy a regresar un poco por aquí vamos a actualizar el proyecto de nuevo tablero bien lo único y lo último que falta es aquí con importar la base de datos me voy aquí importar base de datos importar y voy a seleccionar eh dónde estás bueno ya por defecto aparece indexado voy a darle en continuar la base de datos que acabo de crear continuar voy a seleccionar la base de datos que escribí cargar voy a irme a mi proyecto web con código sql ya he creado anteriormente una base de datos lo he exportado ahora lo estoy importando a un servidor remoto abrir y está cargando database suficiente cargado perfecto entonces quiere decir que mi proyecto debe estar funcionando vamos a ver si es cierto voy a crearme registrarme primero voy a crear un nombre a ver vamos a ponerle ehh 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 vamos a ver aparece un error uso registrado pero tenemos este error de acuerdo vamos a solucionar este error este error en realidad aparece por la incompatibilidad por la versión de 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 la de php que se está utilizando vamos a colocar ehh ehh un código adicional ehh donde estoy base de datos y vamos a ir a donde están es administrador archivos aquí está archivos y en archivos vamos a colocar ese código aquí voy public donde está mi proyecto en login y en insertar busco aquí insertar edit debajo de la conexión php aquí vamos a agregarle un código que tengo aquí en sublime también este de acá es copiar para que me apague ese mensaje que está incomodando en el browser al momento de registrar lo pongo guardar y lo mismo voy a repetir con a ver retornamos perfecto esto ya está ah caramba donde estás y también con login login.php donde está login login aquí está login editar editamos aquí debajo de include conexión guardo y listo supongo que ahora debe estar solucionado este tema de login y también este tema este mensaje que por la versión de mysql mysql y en realidad recomiende que utilicemos pero vamos a apagar este mensaje de advertencia pero en realidad el usuario ha sido registrado voy a regresar entonces voy a registrarme de nuevo vamos a colocarle hola cualquier usuario hola 123 y voy a darle en insertar y asunto arreglado ya no aparece ese mensaje de advertencia por incompatibilidad de versión de php regreso voy a loguearme voy a colocar aquí hola voy a colocar una contraseña cualquiera se me ocurre mal ingresada ingresar usuario incorrecto regresar y voy a colocarle hola de nuevo 123 ingresar y perfecto ya se lo vio a una página remota está cargando vamos a ver bien por fin ya cargó esto demuestra que este proyecto de login está funcionando y está en línea perfectamente muy bien eso es todo nos vemos en el siguiente video tutorial espero que les sirva hasta pronto dios lo bendiga chau